Esta es HKK88 107.7 Solar FM Estéreo, transmitiendo desde Cimitarra Santander, Solar FM Estéreo, una emisora comunitaria y participativa, Solar FM Estéreo, la nota musical del Magdalena Medio. La gerencia de la emisora Solar FM Estéreo se permite dejar expresa constancia que las opiniones emitidas en la presente emisión son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, ni reflejan la filosofía o criterio de los directivos de la emisora. Desde muy temprano, trabajamos para que usted permanezca bien informado. Aquí comienza la Comunidad Informa Primera Emisión, con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La Comunidad Informa Primera Emisión, bienvenidos. Buenos días, amigos en la sintonía. Excelente mañana de viernes, fin de semana que inicia a partir de hoy, 21 de julio de 2023. A partir de este momento, las noticias locales, departamentales, nacionales e internacionales, con la dirección general del señor Roque Luis Olaya. En la lectura, Marta López. La participación de quienes tengan a consideración aprovechar este espacio de 6 a 7 de la mañana para dar a conocer lo positivo o lo negativo que sucede en su barrio, vereda, sector o institución. 315-631-3310, para que participen de la Comunidad Informa, el micrófono cívico 315-631-3310. De igual manera, pueden escucharnos las 24 horas en www.solarfm.com.co. Y a través de Facebook Live, nos pueden ver y escuchar de 6 a 7, de lunes a sábado, en las noticias. Transmite Solar FM Stereo. Compartimos Roque Luis Olaya y Marta López a través de Facebook. Bienvenidos a las noticias. Para los amigos conductores que se dirigen hacia la ciudad de Bucaramanga, hoy viernes, pico y placa, 3 y 4. Las terminadas en 3 y 4 tienen restricción de 6 de la mañana a 8 de la noche. Mañana sábado 22, tener en cuenta 3 y 4. Mañana nuevamente 3 y 4, mañana 22 de julio, pico y placa los sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde en la ciudad de Bucaramanga. Salga, salga de su casa, bien informado. Millones de personas en todas partes. Buenos días, Blancadores López Murcia en sintonía desde Cartagena. Buenos días, un abrazo grande. Feliz viernes para todos. Desde Puente Nacional, Carlos Rodolfo Hernández Zambrano. Muy buenos días. Bendiciones para toda la familia Solar Stereo. Gracias. Para Yasmín Sánchez, para Adrián Guerrero, Arisa Marcela. Muy buenos días. Muchas bendiciones y feliz viernes. Gracias por la sintonía. A esta hora, Solar FM Stereo. Las noticias del viernes veintiuno. Juan Carlos Naranjazo, feliz cumpleaños, un abrazo. Que Dios le bendiga. Muchos años, mucha felicidad, salud a montones y buenas ventas. Saludo de buenos días para Yasmín Sánchez. Buenos días, Marta. Un bendecido fin de semana para todos los oyentes. Bendiciones, gracias. Julián Reyes. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Dios nos bendiga en este fin de semana. Solar FM Stereo, la emisora del pueblo y para el pueblo. Saludos para nuestro líder, Mario Pinzón. Diego Barrera Valencia. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bienvenido, mi gente, de El Lavadero de Carros y Motos, de la calle 9, Parque Lineal. Diego, Norelli, Sebastián y Andrei Camillosos. No somos los únicos, pero sí los mejores. Seis, siete minutos. Sistema informativo. Servicio social. Los señores Edwin David Jerez Castrillón y Sandra Milena Aguilar Ramírez, residentes en el casco urbano de este municipio. Se les informa que se ha fijado la fecha de 31 de julio del año 2023 a las 10 y 30 de la mañana para llevar a cabo audiencia concentrada dentro de la investigación de referencia adelantada por la Fiscalía Segunda Local de Cimitarra. De igual manera, al señor Luis Eduardo Cubides Gamboas se le informa que debe comparecer lo más pronto posible ante este despacho. Información que hace llegar el juez segundo promiscuo municipal de Cimitarra, Jorge Enrique Forero Ardila. Al señor Gerson Farid Marín Ariza, quien reside en la finca El Triángulo de este municipio, se le informa que el primero de agosto de 2023 debe presentarse a las 4 y 30 de la tarde para llevar a cabo audiencia concentrada. Quien escuche estos mensajes, favor hacerlos llegar a los interesados. Las 6, 8 minutos, la hora en Colombia. Las noticias en solar. Estas son las noticias de hoy. Diego Barrera, Esperanza Rojas, desde Suaita, Santander. Un abracito de bienvenida, tía. Ayer se celebró la fecha de la independencia. Recordemos un poco de historia de Colombia. El día de la independencia, el proceso de liberación que comenzó desde finales del siglo 18 con la revolución de los comuneros y culminó con la separación de las regiones que formaban la llamada Nueva Granada. Colombia celebró 213 años de independencia este 20 de julio. Así como con otras naciones de América, este país logró su emancipación del yugo español en 1810. Este año se tiene como el oficial, aunque el proceso de liberación comenzó desde finales del siglo XVIII con la revolución de los comuneros y culminó con la separación de las regiones que formaban la llamada Nueva Granada. ¿Cuándo fue la independencia de Colombia? Un florero fue el detonante que desató el grito de independencia de Colombia el 20 de julio de 1810, tras más de tres siglos de conquista y colonia del Imperio Español. El sentimiento independentista que se extendió en América. El jueves, ayer, el país celebró los 213 años de histórico grito de la independencia, un levantamiento popular en la Plaza Mayor de Bogotá que tuvo a un florero como detonante que terminó con el histórico grito de la independencia e inicio, así el proceso de emancipación de la Nueva Granada del dominio español. El comerciante español José González Llorente era el dueño de una tienda situada en lo que hoy es la esquina de la Carrera Séptima con Calle 11. Allí acudió el criollo Luis de Rubio para pedir prestado a un florero con el propósito de decorar una mesa para una comida en homenaje al comisario real Antonio Villavicencio. Llorente se negó de manera despectiva y esto provocó toda una revuelta en la Plaza Mayor de Bogotá. Ahora bien, la excusa del florero estaba calculada con anterioridad por Rubio y otros criollos como José Miguel Pei, Camilo Torres, José Acevedo Gómez, Joaquín Camacho, Jorge Tadeo Lozano y Antonio Morales, quienes usarían ese acto como el motor de la trifulca. Pero en realidad los criollos venían hablando de la necesidad de cambios por parte de la corona española que no se daban, buscaban un mecanismo que les permitiera hacer parte de la toma en el firme de decisiones para mejorar su calidad de vida, así como de la oportunidad de ocupar cargos importantes. Por eso la negativa permitió la intervención de Francisco José de Caldas y Antonio Morales que inmediatamente alertaron al pueblo de la afrenta al pueblo americano. También José María Córdoba o Corbonel tuvo un papel fundamental como agitador de la revolución. Este incitó a los criollos a congregarse en la Plaza Mayor de Bogotá armados con palos y fuegos como una muestra de protesta y resistencia ante las decisiones del virrey de España. Carbonell aprovechó sus relaciones con diversos sectores de la sociedad como mercaderes y yerbateros para impulsar y mantener la lucha por la independencia. Indios, blancos, patricios, plebeyos, ricos y pobres empezaron a romper a pedradas las vidrieras y a forzar las puertas. El virrey, las autoridades militares y los españoles contemplaron atónitos este súbito y violento despertar de un pueblo al que se habían acostumbrado a menospreciar. Así se lee en algunos documentos. Ahora bien, el portal Colombia relata que cuando Llorente negó lo acontecido y no hubo por su parte mayor ofensa, el pueblo heterogéneo que concurría, la Plaza Mayor, arremetió contra el virreinato, provocando una revolución que desembocó en la inminente firma del Acta de Independencia de Santa Fe, dirigida por decisión de la Junta de Gobierno. Aunque no fue la única revolución ni la más certera, es considerada como la fecha oficial de la independencia porque abrió el sendero de intensas luchas libertarias contra la corona española. La lucha por la independencia continuó durante varios años y finalmente el 7 de agosto de 1819 se logró la victoria definitiva en la Batalla de Boyacá, que condujo a la creación de la Gran Colombia, una entidad que incluía Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá, bajo el liderazgo de Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander. Salga, salga de su casa, bien informado. Juan Francisco Suárez, muy buenos días, Dios me los bendiga, Juancho con su buen tinto en el parque principal. Don Armando Galindo, buenos días, Martita, excelente día por acá en la ciudad bonita, bendecido día para toda la familia Solar, gracias, un abrazo, que esté muy bien. Patricia Cano, Olarte, Eularia Quinteno, buenos días, Martita, un saludo cordial para todos los radioescuchas de Solar FM Estéreo, un cordial saludo para todos, un buen día, gracias, Eulalia Quintero. Las 6 de la mañana, 14 minutos, 107.7, muy buenos días a esta hora para doña Consuelo Jerez en Corinto, Daniel Gutiérrez en Cerro de Armas, oyentes de la 107.7. Y Marina Arguello, buenos días, mi gente del barrio La Arrocera. Les contamos, precio de peaje subirá en los próximos meses, dice el ministro de Transporte. Ayer por Caracol Radio estuvo el ministro de Transporte, William Camargo, para hablar sobre la tragedia en Quetame y demás temas de movilidad en el país. Inicialmente, el ministro de Transporte, William Camargo, se refirió a lo que está viviendo en Quetame después de la tragedia que se presentó el pasado martes, 18 de julio. Sobre esto mencionó lo siguiente, estamos presentes en el sitio donde se han presentado algunas pérdidas, revisando las condiciones con el equipo de envías, los avances del gobierno en tránsito y transporte a través de la tecnología. Asimismo, comentó que van a comenzar a habilitar algunos puentes, pero que en un lapso de dos o tres semanas se va a lograr recuperar la conectividad. Adicionalmente, estamos solucionando en la zona de Naranjal que se pueda habilitar un paso de carga mientras tenemos todo cubierto. Se habilitaron vías alternas para carga de hasta 30 toneladas por el corredor de Sogamoso para conectar con los llanos orientales, dijo el ministro. Las malas condiciones de las otras vías por las cuales se puede llegar al departamento del Meta, Camargo comentó lo siguiente, la vía del decreto del CISGA tiene como configuración unas limitaciones de giro, pero tiene unas condiciones adecuadas para las capacidades que hemos previsto, justamente entre Sogamoso y Agususia. Se está haciendo un proceso de rehabilitación a la altura del kilómetro 78. Sobre el cobro de los peajes en la vía al llano, Camargo aseguró que se están verificando algunos temas para reducir el costo de los mismos en un 50%, también en las vías alternas para no impactar la canasta de costos de todos los colombianos en general. Escucha, de lunes a sábado, de 6 a 7 de la mañana, la Comunidad Informa Primera Emisión con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La Comunidad Informa Primera Emisión. La Comunidad Informa Primera Emisión. Desde Pueblo Viejo, Janet Patiño G. en Sintonía, muy buenos días. Grave accidente aéreo en Boyacá. Fallece ex senadora y cuatro dirigentes del Centro Democrático. Autoridades investigan las razones de este siniestro que cobró la vida de sus cinco ocupantes. Álvaro Uribe e Iván Duque extendieron sus condolencias. En la mañana de este miércoles 19 de julio, la Aeronáutica Civil confirmó que una avioneta Césnade se accidentó en zona rural del municipio de San Luis de Gaceno, en Boyacá. En esta viajaban cinco dirigentes del Partido Político de Derechas Centro Democrático. Según información preliminar, la aeronave de matrícula HK5138, que cubría la ruta entre Villavicencio y el aeródromo I de Guaymaral, en inmediaciones de Bogotá, se desplomó en la vereda Caño Tigre, ocasionando la muerte de sus pasajeros. Dentro de los ocupantes de la aeronave, se encontraría la ex embajadora y ex senadora Nora Tobar, su esposo Guillermo Pérez y tres miembros más del Centro Democrático, Dimas Barrero, Oscar Rodríguez y Felipe Carreño, según confirmaron Álvaro Uribe e Iván Duque. Dice solidaridad y oraciones a sus familias en estos difíciles momentos. No se estremece el alma esta tragedia, señaló por su parte el expresidente Iván Duque, a través de un trino en el que compartió una foto de la ex congresista. Otras noticias en Solar Estéreo, la JEP escuchará por segunda vez al ex gobernador Hugo Aguilar. Esta nueva audiencia será para definir si permanece o no en la Jurisdicción Especial para la Paz. La Jurisdicción Especial para la Paz informó que fue revocada por la acepción de apelación de la JEP, una resolución que había rechazado el sometimiento del ex gobernador de Santander Hugo Aguilar Naranjo, y por eso ordenó que se hiciera una audiencia pública única y definitiva de aportar a la verdad y de esta manera determinar si continúa en la jurisdicción o no. Ahora que Aguilar continúe en la JEP, depende de los aportes de la verdad y que sea información diferente a los que ya se han conocido por parte de la justicia ordinaria. Esta audiencia la debe realizar la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, hacer la evaluación de los aportes a la verdad que entregue el ex gobernador y después de estos emitir el concepto para el sometimiento y que se defina si Aguilar sigue en la JEP o sale. Buenos días para José Gentil Giraldo Peláez, saludos desde Restrepo Valle, emisora superlatina en sintonía, un abrazo. Para Graciela Ariza, bendiciones, gracias. John Freddy de Nao Cruz, muy buenos días. Mesa de trabajo, mesa directiva. Hoy disfrutando de una mañana calurosa en Cimitarra, Dios los bendiga. Uy, por fin se dignó llegar a su tierra, John Freddy, buen día. Juan Carlos Barrera, buenos días, señorita Marta, como amaneció, Dios los bendiga. Gracias, muy bien, cumpleañero del día. Hasta ahorita llegó la sintonía. Hoy puede dormir hasta tarde, feliz cumpleaños, un abrazo. Para Yolanda Molina, Dios los bendiga, muy buenos días en la sintonía Solar FM Estéreo. Gracias por acompañarnos a esta hora. Ramón Julián Olayalvengas, muy buenos días, feliz mañana. Seis, veinte minutos. En otras noticias, contamos que, en protesta contra el gobierno, se movilizaron las reservas de las Fuerzas Militares de Bucaramanga y el resto del país. Con pancartas y banderas de Colombia, integrantes de la Reserva Activa de las Fuerzas Militares salieron a las calles en diferentes puntos del país para protestar contra las iniciativas y el curso del gobierno nacional. En la mañana del miércoles 19 de julio, Bucaramanga fue testigo de la movilización de militares pertenecientes a la Reserva Activa que salieron a protestar contra algunas de las iniciativas adelantadas por el gobierno nacional en cabeza del presidente Gustavo Petro. En Bogotá y otras ciudades del país, los reservistas también salieron a las calles en conmemoración del Día del Héroe de la Nación y sus familias. Al igual que en la capital santandereana, elevaron su voz contra el gobierno Petro. Uno de los puntos principales de concentración fue el Parque Turbay. A un costado de la Carrera 27 de Bucaramanga, allí se dieron cita a los manifestantes para elevar su voz de protesta y arengas contra algunas de las decisiones tomadas por el gobierno nacional. Sistema informativo Buenos días, un abrazo especial. Gracias, la sintonía de Ramón Julián. 6 con 21. Atención, cuatro mujeres fueron capturadas por extorsiones sexuales en Bucaramanga. Las mujeres contactaban a las víctimas por redes sociales, les enviaban contenido sexual y luego los extorsionaban diciendo que eran menores de edad. La Fiscalía y un juez con función de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario y contra de cuatro presuntas integrantes del Grupo Delincuencial Común, el cual se dedicaría al delito de extorsión en Bucaramanga y los municipios del área metropolitana. Se pudo establecer durante la investigación que esta banda estaría delinquiendo desde noviembre de 2020 hasta marzo de 2023 y que habría dejado por lo menos 45 víctimas, obteniendo ganancias de alrededor de 700 millones de pesos. El modus operandi era contactar mediante las redes sociales a las víctimas, en su mayoría hombres, quienes empezaban a sostener una supuesta relación con mujeres jóvenes que les empezaban a enviar fotos íntimas. Posteriormente eran contactados por los supuestos padres de las mujeres, diciendo que se trataba de menores de edad y que iban a ser denunciados ante las autoridades por pornografía infantil, comenzando a ser extorsionados a cambio de evitarse problemas legales. Las víctimas comenzaban a recibir llamadas intimidatorias, exigiéndoles millonarias sumas de dinero a cambio de evitar una denuncia penal y de no enviarles las fotos a sus familiares. En el operativo conjunto entre la Fiscalía y la Policía Nacional se logró la captura de Mercedes Rodríguez, Laura Montealegre Charri, Xiomara Valentina Parra y Liliana Tijaro Martínez, quienes fueron imputadas por los delitos de concierto para delinquir con fines de extorsión, extorsión agravada y extorsión en grado de tentativa de acuerdo a sus responsabilidades penales individuales. Sistema informativo. Seis de la mañana, veintitrés minutos, mucha atención, doscientos nueve casos de dengue se registraron en una semana en el departamento de Santander. A corte de la semana epidemiológica veintisiete, el departamento pasó de tener tres mil ciento cuarenta y cinco casos de dengue a tres mil trescientos cincuenta y cuatro. Adolescentes y adultos mayores son los más afectados. Santander tiene una cifra de casos superior a la media de Colombia, de acuerdo con la Secretaría de Salud de Santander. El departamento completó quince semanas en situación de brote y con tendencia a seguir aumentando. Al respecto, el secretario de Salud de Santander, Javier Villamizar, manifestó que ya son tres mil trescientos cincuenta y cuatro los casos reportados de dengue para una incidencia de ciento cincuenta coma dos casos por cada cien mil habitantes. Con esta cifra, el departamento superó la incidencia nacional, que es de ciento cuarenta y ocho coma cuatro casos por cada cien mil habitantes. Villamizar Suárez indicó que los grupos de edad con mayor aporte en el número de casos son los adolescentes y adultos mayores. Cada uno contribuyó con el veintitrés por ciento de los casos. Según las características sociodemográficas, mil setecientas sesenta y seis contagios se registraron en el sexo masculino, es decir, cincuenta y dos coma siete por ciento. Y en el femenino fueron mil quinientos ochenta y ocho reportes para un cuarenta y siete coma tres por ciento. Revisando la semana epidemiológica veintisiete de dos mil veintitrés y haciendo un comparativo de dos mil veintidós de la misma semana, se registraron un total de setecientos cuarenta y un casos de dengue y dieciséis novedades de dengue grave, evidenciando el incremento en la notificación para dengue del trescientos cuarenta y cinco por ciento y para dengue grave del doscientos cincuenta por ciento, expresó el funcionario. Los municipios con mayor reporte de casos corresponden a los del área metropolitana de Bucaramanga, en cabeza de la capital del departamento, con mil veintiséis casos, seguido de Piedecuesta con quinientos dos, Florida Blanca cuatrocientos noventa y cinco y Girón con cuatrocientos trece afectados. Por su parte, Barranca Bermeja reporta trescientos cuarenta y cuatro casos. Según el Secretario de Salud de Santander, se han notificado ocho personas como mortalidad probable por dengue. Una de Lebrija, dos de Barranca Bermeja, una de Chipatá, una de Coromoro, una de Cimitarra y dos de Piedecuesta. Javier Villamizar hizo un llamado para que los secretarios de salud y alcaldes de todo el departamento con carácter urgente adelanten acciones estrictas de vigilancia, prevención y control para evitar los contagios y situaciones de mortalidad y detener el brote del dengue. Así es, en Cimitarra también hay dengue. Sistema informativo. Trabajamos para que usted permanezca bien informado con los hechos y sucesos del acontecer diario. En la Comunidad Informa, primera emisión. La Comunidad Informa, primera emisión. Noticias regionales, nacionales e internacionales en Solar Estéreo. La Comunidad Informa, primera emisión. La Comunidad Informa. Naranjazo, saludo de cumpleaños de parte de su esposa, que lo ama. Seis veintisiete minutos, más noticias. Atención, mucha atención, criminal. Le destrozó la cara a una abuelita que lo sorprendió. Lo que era una madrugada tranquila se convirtió en una historia de terror para Olivia Atuesta, una ama de casa de setenta y tres años, cuando se percató de una extraña presencia en su vivienda, ubicada en el barrio El Reposo de Bucaramanga. Según el relato de la propia mujer y sus familiares, los hechos se presentaron sobre las cinco de la mañana cuando un sujeto, reconocido en el sector como La Araña, se introdujo a la casa a través del techo. Lo lamentable del caso es que el malhechor, al notar la presencia de esa señora, procedió sin mediar palabra a agredirla de manera indiscriminada con puños y patadas. Antes de huir, el criminal habría intentado ahogar a la anciana con una almohada, pero los gritos de auxilio ahuyentaron al sujeto, quien finalmente logró escapar con joyas, dinero en efectivo y un celular. Una familiar de la afectada manifestó que eso lo que hizo con mi nona es un intento de homicidio. El tipo está libre y según la fiscalía, para capturarlo, debe mi abuela poner ella misma la denuncia. ¿Cómo lo hacemos si está hospitalizada? Luego de ser auxiliada, Oliva fue trasladada a la clínica La Foscal, donde descubrieron que tenía una fractura de nariz y varios hematomas, por lo que debe ser sometida a una cirugía. Finalmente, las autoridades ya tienen la identidad del señalado, pero hasta el momento no tienen la respectiva orden de captura para poder hacer justicia, ya que según vecinos de la zona, se trataría de un reconocido y peligroso hombre que reside en el mismo sector, por lo que se espera celeridad en el proceso. Don Eugenio Andrade, muy buenos días, bendiciones, un abrazo, bienvenida al Bairis García Espinosa del barrio Villa Hernández y de la ciudad de la Villa del Río, Ailena Ardila Zuluaga y familia 629. La empresa Colco pide que le activen la licencia de explotación. Congresistas santandereanos se opusieron a que se explote carbón a cielo abierto en el Carmen de Chucurí, Santander, y la minera quiere que le concedan la licencia ambiental. Los asesores jurídicos de la empresa minera Colco recurren a las normativas para buscar que se reactive la licencia de explotación minera de carbón en predios rurales del municipio del Carmen de Chucurí y se agarran de una o de un posible error en cuanto a quien frenó este permiso, ya que consideran de que no era el indicado para emitir un fallo. Los juristas aducen que el Tribunal Administrativo de Santander no era el que debió actuar en este caso porque no es el indicado para emitir un fallo y señalan que ante el Consejo de Estado reclamarán para que se anule todos los actuados por el Tribunal Administrativo de Santander. De acuerdo con uno de los abogados representantes de la empresa minera, el Tribunal Administrativo de Santander ya reconoció que no era competente y que eso le fue comunicado. Por lo tanto, tienen el camino abierto para acudir ante el Consejo de Estado. Seis de la mañana, treinta minutos, con fotos íntimas, lograron extorsionar a santandereanos por setecientos millones de pesos. Luego de múltiples denuncias por parte de ciudadanos de Bucaramanga y su área, se logró desarticular una peligrosa red dedicada al sexting extorsivo. En un importante avance en la lucha contra el crimen, en la ciudad, la Fiscalía solicitó y un juez con función de control de garantías dictó medidas de aseguramiento en centro carcelario contra cuatro presuntos integrantes del grupo de delincuencia común conocido como Los Acosadores. Esta banda, dedicada al delito de extorsión en Bucaramanga y los municipios del área metropolitana, ha sido responsable de al menos cuarenta y cinco víctimas durante su accionar desde noviembre de dos mil veinte hasta marzo de dos mil veintitrés, acumulando ganancias cercanas a los setecientos millones de pesos. Las seis treinta y un minuto, Bionatura, tienda naturista en la calle Quinta, al frente de Morifresa. Tus niños siempre serán lo más importante, por eso Bionatura te viene a presentar el producto en un polvo, Biprosur, una malteada de fresa deliciosa, que ofrece al niño vitaminas B, E, C, D, calcio, magnesio y zinc, para mayor concentración y desarrollo cognitivo. Consígalo en Bionatura, en Cimitarra, frente a Morifresa, Carrera Quinta, número 525, en el Parque Principal, celular 314-727-6700. Seis treinta y un minuto, mucha atención, qué injusticia, condenaron a solo nueve años a un hombre que abusó de una niña de cuatro añitos. El procesado deberá cumplir una pena de nueve años en prisión por el delito de actos sexuales con menor de 14 años. Una acción investigativa liderada por la seccional Boyacá de la Fiscalía General de la Nación permitió que un juez de conocimiento hallara culpable a Wilson Reyes Parra por incurrir en actos sexuales contra una niña de cuatro años. Los hechos investigados ocurrieron entre el 22 y el 30 de enero de 2015, en una vivienda de Tibaná, en Boyacá, donde la víctima fue a pasar para sus vacaciones con uno de sus familiares. Las acciones desplegadas por la Fiscalía evidenciaron que el procesado era vecino de la menor y aprovechó la cercanía con el núcleo familiar de la víctima para acercarse a esta y poder cometer el delito. Labores de la Policía Judicial determinaron que el hombre habría aprovechado los momentos en que la madre de la niña salía a trabajar para someterlas a abejámenes sexuales. Una vez regresó a Bogotá, la menor le comentó a su madre y una profesora del jardín infantil donde estudiaba lo sucedido. Ambas mujeres denunciaron los hechos ante la Fiscalía. La contundencia del material de prueba aportado permitió que el procesado fuera condenado a nueve años en prisión por el delito de actos sexuales con menor de catorce años. Sistema informativo Estas son las noticias de hoy Seis treinta y tres minutos en Solar FM Estéreo Andrés Ochoa el subteniente del ejército santandereano asesinado por las FARC. El militar era padre de una menor de once años y según su familia quiso entrar a las Fuerzas Armadas motivado por un primo. Llevaba siete años de carrera militar, cuatro años en la Escuela José María Córdoba y tres años y seis meses como oficial activo. El militar era padre de una menor de once años más que primos eran casi hermanos y desde muy pequeños los dos soñaban con la carrera militar. Infortunadamente a Andrés lo mataron y su primo es capitán, señaló un familiar. El fin de semana mientras combatían a las disidencias de las FARC el Estado Mayor Central de Iván Mordisco una bala de fusil hirió de gravedad al oficial santandereano. Pese a que fue sacado de la zona en un helicóptero con destino al hospital María Inmaculada en la ciudad de Florencia falleció en el traslado. Aún el ejército no nos ha dicho dónde fue la herida y cómo fueron los hechos. Solo esperamos que nos entreguen un informe oficial. Llevaba varios meses en esa zona selvática, señaló uno de sus seres queridos. El subteniente Ochoa era hijo de una pareja de caficultores del Socorro y tenía tres hermanos. Esto es un dolor muy grande para la familia, para toda la comunidad del Socorro. Los papás son unas grandes personas y esta noticia que recibimos nos partió el alma porque créanme que fue una noticia que no estábamos esperando en este momento y saber que la guerra se nos llevó a una gran persona, un muchacho empezando a vivir, expresó una prima. Trabajamos para que usted permanezca bien informado con los hechos y sucesos del acontecer diario en la Comunidad Informa Primera Emisión La Comunidad Informa Primera Emisión Noticias regionales, nacionales e internacionales en Solar Estéreo La Comunidad Informa Primera Emisión La Comunidad Informa Las seis treinta y cinco minutos, buenos días para Lucio Cabrera desde Barbosa, un saludo para mi hermano Samuel Cabrera en Cimitarra. Bienvenido Lucio, Dios le bendiga. Las seis de la mañana treinta y cinco minutos y a esta hora nos acompaña en la mesa de trabajo el señor José Leodoro Barrera que nos trae dos invitados. Me imagino que tiene que ver con algo que se está anunciando de un evento el fin de semana. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días Martica, muy buenos días a todos los oyentes de Solar FM MESERIO 107.7 efectivamente me encuentro aquí con Ramón Córdoba el popular oso del deporte y con nuestro amigo Giovanni Restrepo. Muy buenos días Giovanni. Cocho, buenos días. Buenos días para usted, para Ramón Córdoba, Osito, para la señora Marta y para el director de esta gran emisora. Muy buenos días Ramón. Muy buenos días el señor Leodoro, buenos días Martica, un gusto saludarte, un gusto estar aquí en esa emisora que es de gran interés para nuestra comunidad. Profesor Giovanni, muy buenos días. Darle los buenos días aquí a nuestro amigo Roque Olaya y a toda la comunidad de Cimitarra. Bueno Martica, vamos entrando en materia, cualquier cosita, cualquier interrogante, bien pueda, va a participar de nuestra charla. Sí señor. Vamos a comentarle a Cimitarra de qué se trata entonces de la presencia de nosotros acá y el evento que pensamos realizar ese fin de semana durante los días domingo y lunes desde las 7 de la mañana. Primero que todo quiero agradecerle acá a Giovanni por la gestión y por los contactos que tú usé para que el profesor Norberto Pelufo, Javier Cervantes, la culebrita Cervantes, jugador de jugo profesional, hoy en día con una escuela de formación deportiva de las mejores en el departamento y en Colombia, tiene allí su escuela en la ciudad de Bucaramanga. Giovanni, ¿cómo se logra este acercamiento? Bueno, Cocho, yo creo que los futbolistas, no solamente del fútbol profesional colombiano, sino de todas las partes de Colombia, tenemos vínculos, tenemos vínculos y hacemos amigos en cualquier lugar que vayamos. a mí me hicieron una invitación a las viejas glorias de Santander por medio de un amigo que se llama Orlando Morales, por medio del papá de Falcao que ya falleció, Radamel, y me hicieron jugar un partido en Bucaramanga y empecé en los contactos a buscar, a preguntar, a tener como esos vínculos con los entrenadores del fútbol colombiano santandereano y llegué al punto de tener una buena amistad en estos momentos con Norberto Pelufo, la culebra Cervantes y posiblemente Oso, Cocho, viene una prima hermana de Amaranto Perea que estamos por definir. ¿Qué labores desempeñan en qué es profesional? Ella es administradora de empresas, estudió una licenciatura con la FIFA y con la Federación Colombiana, nos graduamos hace ya 20 días ¿Eso es en herencia deportiva? Una licencia que está pidiendo la FIFA para poder tener ese vínculo con los deportistas. Bueno, perfecto. Oso, haga usted, usted fue miembro de la primera C aquí en Cimitarra hace por ahí unos 10 años, 12 años. En el 2001. En el 2001. Uy, no, vea, yo soy desfasado. Hace 20 años. ¿Cómo pasa el tiempo, Osito? Cuando éramos, compartíamos allí en ese gran equipo que le dio tantas alegrías aquí al municipio. Haga usted la invitación, usted como ya, que sintió que la camiseta transmítale esa energía que usted sintió en ese momento, a cada uno de los jóvenes del municipio y cuéntenos cuáles son los días y a qué horas y dónde los esperamos. Bueno, querido pueblo de Cimitarra, es extenderle la invitación muy amablemente a cada una de las personas que se sienten identificados con los diferentes deportes aquí en el municipio. todas las disciplinas, la invitación es para todas las disciplinas este domingo a las 7 de la mañana en el estadio municipal. Ahí vamos a estar con el profesor Cervantes, ahí vamos a estar con el profesor Pelufo y con cada uno de los personajes, con el profesor Giovanni, que una vez más quiero reiterarle el agradecimiento por estos vínculos y a nuestro amigo también Mario Fernando Pinzón también gran patrocinador de esta visita. Bueno, Giovanni, ¿de qué categorías o de qué edades pueden ir los jóvenes allá? Obviamente puede ir todo el mundo, pero ¿a quiénes vamos a fichar? ¿A quiénes vamos a estar pendientes los veedores que vienen? Bueno, Cocho, yo creo que la prioridad que tenemos nosotros los futbolistas, entrenadores, es mirar las canteras de jóvenes de 14 a 23 años, las diferentes categorías, lógicamente, ¿no? Y por ahí tocando unos temas sobre la primera sed, pues me da alegría, me gustaría ver en Cimitarra una primera sed en el 2024, yo sé que Oso lo puede hacer, yo sé que el señor Mario lo puede hacer, me siento identificado con Ramón Córdoba, ofrecí mi total apoyo en la parte deportiva y esta invitación es para todos los niños, jóvenes, adolescentes, de 14 a 23 años, los de 23, 22, 20, conformarían la primera sed el próximo año, esa es la intención Cocho, ese es el anhelo, me gustaría seguir participando, quiero extender una invitación, agradecerle a los patrocinadores, agradecerle a Cervantes, agradecerle a Pelufo, Carolina Perea, agradecerle a Mario Pinzón por esta gestión que nos está haciendo, queremos hacer la invitación no solamente a la cabecera municipal, sino a la gente San Fernando, Camposeco, La Piquiña, San Pedro de la Paz, San Vito, San Juan de la Carretera, Puerto Laya, la tierra de Jefferson Torres que ha sido el único futbolista profesional de este municipio, y bueno, queremos verlos, Pelufo está llegando, Cervantes están llegando el sábado, quieren tomar tinto, Cocho, quieren tomar tintico, entonces, la invitación es esa, el que quiera ir a tomarse fotos, el que quiera hacer un videito con Pelufo, es gente muy amable, se presta para todas estas cuestiones, yo creería que tendríamos que mirar esa gran oportunidad que nos está ofreciendo Dios y estos patrocinadores, Pelufo, perdón, yo quiero hacerle acá, Oso me decía a mí, Cocho, no deje pasar por alto que diga usted quién es Norberto Pelufo, obviamente, con el respeto para la audiencia porque sé que hay muchas personas que saben de fútbol más que nosotros, pues, pero hay mucho joven hoy en día que no sabe quién es Pelufo, entonces vamos a decirle quién es Norberto Pelufo, Norberto Pelufo es un jugador histórico del fútbol profesional colombiano, no jugó sino nada más y nada menos que en Atlético Nacional, en el América de Cali, en Millonarios, en Deportes Quindío y en el Pereira, después de su carrera futbolística pasó a ser entrenador de fútbol, terminó su último equipo fue el Junior de Barranquilla, dirigió a Nacional, también fue director deportivo del Atlético Nacional y hoy en día es nada más y nada menos que comentarista de fútbol a nivel mundial, este señor viene de ser comentarista en el Mundial de Qatar, entonces estamos hablando de un personaje con unos pergaminos muy importantes que no deberíamos descatimar esta visita y adquirir mucho conocimiento, él es una persona abierta, pues totalmente abierta porque él es un paisa de esos que le gusta hablar al Pampan y al Vino Vino y no vamos a tener ningún contratiempo de afanes ni nada porque vamos a tener una charla muy amena por eso van a ser dos días Oso. Quiero también decirle, usted me decía que los de 22 y 23 conformarían la primera C, profe, pero el que tenga condiciones y tenga 15, 16, 17 años puede jugar perfectamente en el fútbol profesional colombiano, entonces como para que no nos quede ahí que solamente los de 22 y de 23 sino que también cualquier chico por eso citamos de 14 a 23 años. Correcto. Oso, buen consejo, mire Osito, independientemente, ahorita se viene un proceso político pero yo lo que digo es que independientemente de quien sea el alcalde si usted está en el consejo usted debe promover esta idea, mire, esta idea fomenta deporte, quitamos jóvenes de la drogadicción, se beneficia el comercio en cimitarra, esas épocas doradas, entonces yo quiero escucharlo a usted aquí que usted como líder, hoy en día es como líder porque usted hoy en día no está inscrito, pero que usted tenga ese propósito, entonces yo una vez lo pongo a que se confiese acá. Gracias, señor, de verdad que hace mucho tiempo no se siente la sensación acá de participar en el tema de fútbol, nuestra gente hace rato no ve el buen fútbol, cocho, decirle, la experiencia que yo tuve de participar en la primera yo salí de jugar veredal, como usted se lo pudo dar cuenta y el profesor Humberto Mendoza me escogió para participar en esa selección, fue una experiencia inolvidable, muy grata y que enriqueció mi vida y soy uno de los que digo que estando en el consejo con la ayuda de mi Dios primeramente vamos a trabajar para fortalecer las escuelas deportivas desde las edades, desde los chiquitines hasta las mayores, aquí tenemos que volver a los encuentros municipales, debe volver la primera C porque yo estoy seguro que de esa manera es que nosotros podemos evitar que muchos jóvenes caigan en caminos oscuros en la drogadicción y el mejor cocho de esta manera estoy seguro incentivando las diferentes disciplinas no solo el fútbol claro es más fácil evitar es más fácil evitar que un niño caiga a las drogas o una niña que sacarlos cuando ya están metidos en el problema entonces por eso es uno de mis propósitos de que las diferentes disciplinas deportivas sean apoyadas y yo sé también que pues lo que usted dice cocho llegue el alcalde que llegue pues vamos esa es mi intención debe estar en la agenda de cualquier alcalde la primera C la primera C es algo fundamental para nosotros ya es que Cimitarra tiene jóvenes profesionales en los diferentes en las diferentes disciplinas tenemos una ciclista tenemos una deportista de apellido Córdoba también representa Cimitarra con el Real Santander y así tenemos muchos jóvenes hay un joven que está jugando en Ecuador y hay una cantidad de personas de nuestro municipio hoy en día hay unos niños con unas escuelas privadas participando en Bucaramanga y están haciendo una gran participación están haciendo un buen espectáculo entonces eso lo motiva a uno a que ellos tengan apoyo porque desafortunadamente apoyo de las instituciones es poco Ramón por eso la importancia de que asistan los jóvenes deportistas porque es que viene gente experta en el tema el ojo clínico que tiene el profesor Pelujo para mirar jugadores de igual manera la culebra Cervantes son personajes fundamentales que dicen ese muchacho tiene condiciones ese muchacho está jugando en una posición errada bueno Joani aparte de los deportistas como tal quienes podemos asistir a este evento bueno Cocho yo pienso que la persona que siente el deporte que ama el deporte y que tiene que ver con la la idiosicracia del pueblo o sea queremos de que vayan todos el señor que ordeña la señora que cocina el señor que enseña el preparador físico el entrenador la entrenadora el señor del campo la madre de familia el padre queremos que toda la comunidad presidentes de junta entrenadores preparadores físicos profesores de los diferentes colegios árbitros árbitros como tal lo que decía usted Cocho y lo que decía Osa yo tuve un paso por el fútbol colombiano y me ha dejado grandes amistades me gustaría ver una primera C en el futuro porque sé que hay material y se le olvidó Cocho hay uno que está listo para quemar en la China que ha rodado por cuatro países que ya vamos a dar de pronto más adelante el nombre de ese jugador también de Cimitar entonces si nos ponemos a ver Osa Cocho Marta que nos está escuchando y toda la toda la audiencia no piensen de que Cimitarra no tiene con qué al contrario se ha quedado floja por aquellos mandatarios que no quieren darle la oportunidad a los deportistas Cimitarra tiene como sacar una primera C y una primera B lo único que le falta es un estadio bien bien lo interrumpo porque usted sabe que el tiempo en radio es corto pero algo muy importante me acabo de llegar aquí al medio con Guasal el tema femenino claro que sí las mujeres es que hoy en día estamos a la par osito tanto los hombres en el fútbol en el fútbol y las mujeres también claro que sí la invito Osa pero le corresponde a usted invitar a las mujeres viene Carolina Perea que es prima hermana de Amaranto Perea a mirar las mujeres Osa bueno queridas damas en un momento tuve la oportunidad de dirigir aquí el equipo de las mujeres por parte de la administración de sus momentos entonces es aprovechar el momento ya de que vienen esos amigos vienen esos personajes del fútbol profesional y hacerle la invitación a cada una de esas damas que le fluya el fútbol y la que le fluya el patinaje la que le fluya el atletismo cada una de las mujeres de las damas de nuestro querido municipio para invitarlas para que se unan al evento el día domingo 7 de la mañana en el estadio municipal aprovechemos esta visita ya que es de gran interés Martica bueno se me quedaba algo Martica entre los mencionados no mencionamos la India y la India es uno de los rincones de nuestra región que tiene muchachos con muchos talentos para pesa para fútbol para atletismo para microfútbol entonces aquellos jóvenes de la India que tengan la capacidad de asistir al evento bienvenidos aquí los esperamos bueno la idea es convocar a jóvenes y juvenil prejuvenil al estadio este domingo y lunes a las 7 de la mañana los que van el domingo van solamente el domingo o deben ir también el lunes Martica el domingo esperamos a todo el mundo en el estadio deportistas de igual manera a los árbitros a los presidentes de los clubes a los entrenadores y al público en general y allá tomaremos también la decisión el mismo día el domingo al otro día del horario sea 8 de la mañana o sea 7 de la mañana en el polideportivo de la ciudadela Villa del Río allí por la cuestión de las gradas y todo porque allá entraríamos en la parte de las charlas del conversatorio como tal y el domingo si sería solamente como para mirar para mirar los jugadores o sea que lleguen preparados con su vestimenta con los tenis con sus guayitos sus medias como si fuéramos a enfrentar un partido de fútbol todas las líneas deportivas mencionan ustedes todas las líneas deportivas porque van a haber unas charlas de superación personal van a haber unas charlas deportivas drogadicción drogadicción prostitución todo lo que sea entonces de verdad que es muy interesante yo pienso que no debemos de mirar cuestiones de ninguna clase de ninguna clase de colores ni de sabores debemos de asistir porque aquí lo que vamos a adquirir es conocimiento y saber bueno entonces este domingo en el estadio municipal todas las personas ya que por acá pregunta Sandra que si le puede regalar el número de celular para llamarle y comunicarle para que le den la oportunidad a Jonathan Santamaría su hijo claro que si con mucho gusto pelujo y los demás llegan el sábado el sábado en la tarde salían aquí para compartir con nosotros de pronto unas foticos en el monumento o alguno de ese tema pues ahí vamos a estar voy a regalar mi número de contacto voy a estar al frente de mi mente Ramón mire otra cosa que esto ha sido un problema de todos de todos los mandatarios aquí igual vamos a incluirlos a todos a mí me gusta el pan pan y el vino vino pero no podemos llorar sobre la leche derramada tenemos que seguir es la cuestión del estadio para mí es penoso cuando viene un entrenador cuando vino Pacho Maturana cuando han venido Totono Grisales Harold Lozano todas esas estrellas y miren allí nuestro escenario ese también es un tema que debe estar en la agenda de cualquier mandatario mirar cómo se hace la negociación no sé hay un problema jurídico pero si es si es como usted dice Cocho nuestro escenario o eso es de quién no lo decimos como nuestro porque lo que refiere a mí llevo 45 años jugando en ese escenario entonces ya uno lo toma como nuestro pero cuando nos dimos de cuenta que había un litigio que había un problema que ese terreno tiene dueños y resulta resultaron dos dueños entonces pues que que pensamos nosotros que miraran a ver la parte de los jurídicos del alcalde que sea cómo legalizamos cómo adquirimos ese terreno porque de verdad que no tenemos estadio y lo otro es que es penoso cuando vienen estas figuras claro que ellos también vivieron eso ellos también jugaron en barriada el 90% de las canchas de Bucaramanga son de tierra profesor usted no me deja mentir pero entonces ya el tiempo ha avanzado Martica hemos evolucionado y necesitamos un escenario decente Cocho tenemos un escenario que se nos presta para el fútbol profesional al cual el terreno es en la Villa Olímpica en ocasiones cuando estuve en el consejo en el 2008 2011 varias veces lo medimos con otro amigo y ese terreno puede ser adecuado para es una de las es una de las proyecciones si no es la Villa Olímpica si no se nos da pues mirar a ver con el alcalde de turno que Dios nos dé para el municipio mirar cómo hacemos la negociación para aprovechar este terreno ya que tiene todas las condiciones para que quede en nuestro estadio buenas ideas entonces ahorita voy a aprovechar y voy a dar mi número de contacto para el amigo que desee comunicarse con nosotros mi número es tres trece ocho veintidós setenta y uno dieciocho Ramón Corto bajo el Rosito su amigo tres trece ocho veintidós siete uno dieciocho siete uno dieciocho aquí está la invitación para toda la comunidad de Cimitarra ya retornamos Atención futbolista técnicos árbitros y público en general los días veintitrés y veinticuatro de julio gran conversatorio y chequeo de futbolistas de catorce a veintitrés años contaremos con la presencia del profesor Norberto Pelufo exjugador técnico y comentarista del último mundial en Qatar te esperamos este domingo desde las siete de la mañana en el estadio municipal no faltes por ningún motivo con miras a la conformación de la primera C en Cimitarra invita Mario Pinzón y Ramón Córdoba el oso del deporte bueno retornamos entonces con esta charla aquí con el profesor Giovanni Restrepo y con nuestro amigo el oso del deporte nuevamente agradecerle aquí a Martica a Don Roque nuestro director por prestarnos los micrófonos y poder llegar así a miles de personas en el departamento entonces amigos oyentes quiero volver a retornar quiero volver a ser incisivo por favor todas las escuelas de formación todos los deportistas vamos a ir a este gran evento mire el personaje nuevamente le digo es una persona de muchos pergaminos el profesor Norberto Pelufo y lo vamos a tener aquí dos días para preguntarle todo lo que nosotros queramos saber preguntar interrogantes concernientes al fútbol en su experiencia deportiva él es una persona nuevamente muy abierta como todo paisa le gusta hablar del fútbol le fascina hablar de fútbol y está en un proceso que lo escuché yo la semana pasada en una emisora él quiere dejarle algo al fútbol profesional colombiano quiere dejar sus enseñanzas y eso pocas personas lo hacen él como que hizo un acto de contrición y dice hombre sí yo estuve en el fútbol profesional pero yo quiero transmitirle toda mi experiencia como fue mi trayectoria todos esos momentos los vamos a vivir en ese gran conversatorio Joano Cocho yo tengo la oportunidad de ir a Bucaramanga y entrevistarme con ellos en el cacique y Pelufo es una gran persona créanme que no es por uno decir cosas que no son pero Pelufo tiene una parte humana que va a ser algo diferente yo sé que las personas que nos acompañen como dice usted Cocho como dice Oso se van a sentir muy orgullosas de ver un personaje de estos porque lo que le van a sacar es de mucho beneficio para nosotros yo me siento contento cuando voy a Bucaramanga y ellos me llaman y nos entrevistamos es una gran persona y créanme Oso Cocho y la audiencia que nos está escuchando van a tener un privilegio yo he tenido un privilegio de escuchar a Norberto y tenemos una buena amistad y yo sé que ya va a estar acá ellos llegan el sábado ya estamos ya a punto y queremos que esa ilusión que tiene usted en su corazón en su deseo de conocer un estadio del fútbol de jugar un partido profesional de estar con 20 mil 30 mil personas aplaudiéndolo yo sé que le puede llegar a su vida vuelvo y repito conozco mucha región de Santander trabajé acá con la alcaldía me gustaría en un futuro seguir colaborando quiero colaborar ya viene Pelujo ya viene Cervantes ya viene Carolina Perea y la invitación es para todos para todos para toda la población yo creo que el sueño no se lo puede dejar robar de nadie no deje su sueño frustrado usted que me está escuchando de pronto la señora que está en estos momentos cocinando la que está barriendo la que está haciendo sus cosas saque tiempo para que también venga y conozca la parte femenina porque Carolina Perea tiene mucho que contar es una administradora de empresas que está gestionando con unos tipos holandeses gente de Santander para llevar a Holanda entonces oso cocho pues yo no sé qué más decir me da alegría pues yo creo que ya lo dijimos todo en cuanto a esta invitación Osito nuevamente pues reitero la invitación porque el tiempo es oro en radio hombre Giovanni complacido de verdad complacido a veces me quedo sin palabras de la alegría de ver que esos personajes nos van a visitar contento de que las cosas se nos vayan dando Giovanni no es en un futuro usted ha venido colaborando a Cimitarra tratando usted de hacer llegar cada uno de estos personajes para que nuestros jóvenes se deleiten y se enriquezcan también mentalmente el fútbol no es solo correr tras del balón no es solo melear no es saber parar el balón también es saber pensar el fútbol también necesite psicología yo tuve yo tuve una una gran experiencia con Falcao García fuimos compañeros el sueño mío es llevar a Falcao a mi pueblo y a Cimitarra y a Cimitarra yo tuve la oportunidad y hablé con Radamel García el papá que ya murió jugué técnico mío en dos equipos colombianos y él quería ir a mi pueblo pero desafortunadamente de pronto para las personas que no lo conocen o sea ya usted está mayorcito igual que nosotros pero queremos que usted nos diga en qué equipo jugó usted fue futbolista profesional por eso es que está hablando aquí con propiedad y por eso conoce mucha gente del entorno futbolístico yo tuve la oportunidad de empezar en mi pueblo en la barriada como decimos ¿cuál es su pueblo? ¿cuál es su pueblo? mi pueblo se llama Puerto Perales, Antioquia ¿es paisa? soy antioqueño sin paisa los de Medina pero como le diga santandereano con mujer con mujer con mujer por ahí está un saludo para la doctora Ana Milena que está por ahí en el hotel también está acá bella persona y sí jugué en el Cúcuta Deportivo estuve con el equipo profesional con el equipo de primera vez después me prestaron Alianza Llanos que fue Centauros volví al Cúcuta Deportivo me llevaron a Santa Fe con Pecoso Castro Pinocastaño Arturo Boyacá tuve una experiencia para contar también no jugué en Santa Fe yo iba a firmar contratos salí por la prensa tenía todo pero tuve un desliz porque cuando uno va de pueblo a la ciudad y uno toca un jugador famoso como fue Francisco Matallana pues Pecoso Castro me sacó de Santa Fe por eso yo le pegué un planchazo a Matallana entonces me sacó fui a Lanceros Boyacá me encontré con Radamel García que ya había sido técnico mío en Alianza Llanos y me presentó a Silvano Espíndola el que llevó a Falcao a River Plate con Hernán Pacheco que es un gran técnico también y ahí tuve la experiencia de jugar con Falcao con Falcao jugamos juntos a nivel profesional debutamos estoy en la historia de Falcao aparezco en las fotos del inicio de Falcao tuve la oportunidad de jugar con el papá de James Rodríguez compañero mío en Alianza Llanos Wilson James tuve la oportunidad de marcar al finalito el Palomo Zurriaga de marcar al Muelas León Arnold de Iguarán de marcar a le hice un gol a Tuberquia vaya a Tuberquia hice un gol cuando fui asistente de Gamero la primera vez el técnico campeón que fui asistente de él le hice un gol a Real Cartagena en Cartagena con Gamero Gamero me felicitaba hoy en día Gamero es una figura internacional campeón del fútbol colombiano me invitó a Bogotá me invitó a Bogotá a un partido dice que me quiere ver y me quiere saludar tengo muchas cosas para contarle a la gente de Cimitarra no soy la persona que creen que soy porque soy un exfutbolista profesional pero de bajo perfil hay unos amigos más que tienen como la culebra Cervantes como Pelujo que viene de transmitirle en Qatar y en el Mundial Sub-20 de Argentina él quiere ver ya le hablé de unos jugadores de acá ya le hablé y están muy interesados en venir y mirar esos deportistas bien Giovanni despidamos despidamos porque ya nos están tocando la campanita despídase de la audiencia bueno yo quiero darle las gracias a Dios y a toda la audiencia al señor Roque a la señora Marta a todo el pueblo deportivo de Cimitarra y toda su región la gente de la India de todos de todos los lugares de los centros poblados a todas las madres a todos los padres a las señoras que hacen el día a día con sus hijos tratemos de llegar tratemos de llegar y lleguemos hagamos el esfuerzo que es un esfuerzo que nos va a enriquecer toda la vida y nos va a la oportunidad de que un muchacho de que una niña de estas vaya al fútbol colombiano tenemos unos vínculos no solamente en Colombia con Alberto nos dice que también hay unos vínculos en el exterior pero que queremos priorizar lo de acá lo de acá y lo de Santander entonces muchas gracias a Marta muchas gracias al señor Roque Olaya a Oso a Mario también le mando un saludo y a toda la gente de Cimitarra no miremos esto como una rivalidad miremos esto como una como una opción de vida para rescatar a esos niños y para seguir resaltando el deporte que tiene este este municipio entonces los esperamos esperamos el pelujo llega el sábado ojo que le gusta tinto le gusta el tintico bien Oso bueno muy grato por este espacio por esta visita de nuevo reiterar la invitación desde hombre para todo el municipio de Cimitarra desde Santoropel el 28 de la Carrilera Miravalle Vista Hermosa la India hombre aprovechemos esta oportunidad es para todo para toda la población aquí no miremos religión color género ni miremos sectores políticos esta invitación es para todos y darle las gracias a nuestro amigo Mario Fernando Pinzón por darle la oportunidad a Cimitarra de recibir estos personajes de talla nacional internacional queridos amigos los esperamos el domingo a las 7 de la mañana para que disfrutemos de este gran evento bueno Martica quiero despedirme con todos los oyentes si Falcao termina en Millonarios por ahí unas fuentes unos amigos que me dicen que termina en Millonarios voy a hacerle la petición de que venga a Cimitarra Sería magnífico sabemos que si porque Giovanni Giovanni tiene que uno cumplirle oyentes quiero decirle manifestarle que el agradecimiento por habernos escuchado de igual manera para Martica para toda la familia de Solar a Don Roque gracias por este espacio y gracias también a usted Oso por esa gestión de igual manera a mi amigo Giovanni agradecerle también al señor Mario por su gestión que hizo para el alojamiento y la alimentación de estos deportistas se les agradece inmensamente gracias por colaborarle al deporte Cimitarra Martica mil gracias éxitos que estén muy bien las 7.5 minutos Solar FM Estéreo 107.7 Marielena Castañeda buenos días Dios te bendiga un feliz fin de semana saludes de cocho a Dadis Martínez Lugo Luis Alfredo Fajardo a todos Enid Flores García saludito Isabel Cristina Cerna buen día que estén bien Camila David buenos días Sandra Zamora gracias Jorge Quintero en sintonía Marta Lucía Arisa de Ramírez gracias a la sintonía de Oscar Julián Ramírez González saludo cordial para todos los que nos acompañaron en este espacio noticioso 7.5 minutos en Solar Estéreo 107.7 con la lectura de noticias Marta López la dirección general del señor Roque Luis Olaya un excelente día para todos con los hechos que fueron noticia local nacional e internacional hemos presentado la comunidad informa primera emisión esta es HK K88 107.7 Solar Estéreo transmitiendo desde Cimitarra Santander Solar FM Estéreo una emisora comunitaria y participativa Solar FM Estéreo la nota musical del Magdalena Medio